El objetivo de este video es crear una estrategia didáctica que parte de la noción de convivencia escolar. Esto se realiza con un grupo de estudiantes de primero a cuarto de primaria que pretenden dar a sus compañeros unos tópicos básicos que les permitan tener una convivencia armónica dentro y fuera del salón de clases y que facilite la interacción y las buenas relaciones entre los compañeros, así como el manejo de la inteligencia emocional. En este proyecto hacemos que los niños sean honestos, respetuosos y tolerantes. Y que controlen sus emociones como la tristeza, la alegría y la furia. Convivencia escolar es aprender a convivir juntas con los valores como la paz, la tolerancia, el respeto, las normas. Nuestros derechos y deberes y el manejo adecuado de nuestras emociones. Para ello debemos aprender a ayudar y a cooperar. Aprender a solucionar los problemas, aprender a ser tolerantes, el respeto a la diversidad, a la diferencia entre nosotros. Aprender a ser persona y a convivir. Aprender a identificar y a controlar nuestras emociones como la era o el mal género. La frustración, el miedo, la sorpresa, el asco y la tristeza, que son las emociones básicas del ser humano. A todos nos gusta tener un ambiente agradable en nuestro salón. Saber que podemos llegar a sentirnos alegres, respetados y aceptados por todas y todos. Este proyecto es chévere porque en el salón no le pegamos a los compañeros, a la profesora no la expresamos y nos comportamos bien. Y este proyecto nos hace ser unos niños educados. Ahora les vamos a mostrar una de las estrategias que utilizamos para buena convivencia en clase. Estrategias en el salón de clase. Primero debemos establecer unas normas de la clase que, con las ideas y aportes de todos, las construimos. Se coloca una norma en el tablero y se discuten las ventajas de su cumplimiento, así como las desventajas de su incumplimiento. Preguntar cuáles son los problemas más importantes de la clase y discutirlos. Escuchar y ser escuchado. Respetar y ser respetado. Tomar en serio a los otros. Evitar las burlas y malentendidos. Tener siempre un espacio para el diálogo, la discusión y la solución. Llegar a unos acuerdos entre todos y respetarlos. El asumir responsabilidades tanto de estudio como de colaboración y ayuda mutua nos servirá a todos. La disciplina. La resolución pacífica de los conflictos. La asertividad y empatía nos ayudará a tener un buen clima dentro de la clase. La asertividad y empatía nos ayudará a tener un buen clima dentro de la clase. La asertividad y empatía nos ayudará a tener un buen clima dentro de la clase. y tu ira se va calmando poco a poco este es el frasco de la calma y esto sirve para cuando estás con hila lo bates y lo miras por 10 segundos y toda la ira se ira este es el frasco de la calma así funciona lo agitamos, lo vemos por 10 segundos y así vemos como nuestra ira desaparece este es el frasco de la calma que si tienes tu rata ayuda a calmarte cuando estás enojado nos tiene mucha rabia y ahora vamos a decir como como se hace y como se usa de la otra manera se hace así coges un frasco lo llenes de agua y le pones escarcha después cuando tengas tuya algo lo sacudes y le pones escarcha la palma ... en el curso el pones escarcha Esta es la caja de la ira, que con esta caja tú puedes meter un papel de cómo te sientes, de mal humor, lo metes acá, cierras la caja y así las emociones malas no salen. Esta es la caja de la ira, que cuando tú tengas mucha ira, haces un pulo, lo agujas y lo metes y la ira te va y te va a dar en ti como les da hogar. Esta es la caja de la ira, cuando tenemos mucha rabia, abrimos la caja y metemos lo que nos da rabia ahí en la caja. Y cuando ya se nos da la rabia, cogemos todo lo que metimos en la caja y lo botamos a la basura, para que así desaparezca nuestra ira. Esta es la caja de la ira, que con esta caja tú puedes meter tus malas acciones acá, para que no salgan y no afectes a las demás personas. Se hace de la siguiente manera, necesitas una caja de cartón con tapa y cuando sientas demasiada ira, coges una hoja y haces un dibujo, lo arrugas y lo metes dentro para que las malas emociones queden acá. ¡Suscríbete al canal! Hoy les voy a enseñar cómo usar un dibujo. El rojo es para parar y pensar lo que hiciste mal. El amarillo es para pensar lo que hiciste mal y buscar una traducción. Y el verde es para traducionar. El rojo es, digamos, tú estás peleando con tu compañero y tú dices padre. El amarillo es para pensar todo el problema. El verde es para la solución del problema. En el semáforo vemos tres colores. En rojo reflexionamos qué es lo que tenemos que hacer para solucionar el problema. En amarillo vemos, pensamos que hicimos mal. Y en verde ya sabemos qué tenemos que hacer para reflexionar y hablar con la persona con la que cometimos el error. ¿Tú sabes para qué sirve este frasco de la calma? ¡No! Mira, tú cuando tengas mucha ira, la agitas, te quedas mirando los 10 segundos y ya no tienes más ira. ¡Guau! ¿Tú sabes para qué es esta caja de la ira? Es para que tú dibujes algo, lo arrugues y lo metas en esta caja. Y así ya no tienes más ira y la ira no se va a morir aquí. Y así ya no tienes más ira. ¡Quieres aprender a tratar los demás como me gustaría que me trataran a mí!